Nosotros tuvimos reuniones paritarias, hemos tenido una reunión sobre lo que es la prolongación de la jornada o la extensión de lo que es la jornada. Se hizo una reunión con el gobierno, con la ministra, se dio tentativamente cuáles son los ejes o las escuelas paulatinamente que van a ir pasando. Nosotros entendíamos, ya estamos llegando casi al final del año, entendemos que tiene que haber un gradualismo, pero apelamos a la oportunidad, mérito y conveniencia y que estén garantizadas las condiciones para que los docentes puedan cobrar y los chicos tampoco no sea un trastorno pedagógico. El ministerio sigue trabajando con los decretos, con los actos administrativos, no es fácil migrar todo un sistema o 176 escuelas de un día para el otro, entonces tiene que ser paulatismo. Creemos que tiene que ir a la jornada completa, a las jornadas extendidas como es a nivel país y en otros sistemas educativos del resto del mundo, donde los chicos empiezan a las 9 y se van a las 4 de la tarde. Así que bueno, seguimos trabajando, así que desde la intersindical se va planteando y vamos avanzando. Doctor, en cuanto a lo salarial, ya en el sistema municipal, ¿cómo están las negociaciones tanto en Capital como en Valleviejo? Bueno, se terminó de cerrar todo lo que es el Valle Central de los sistemas municipales, se cerró con Valleviejo la semana pasada, se está migrando el sistema a un nuevo, al nomenclador de la provincia, esperamos ya, estamos a 20 pesos de diferencia entre lo que es Valleviejo y la provincia, con el compromiso de la Intendenta de que el año que viene vamos a estar igualados y tener los mismos acuerdos. Y en relación a la provincia, es importante que en diciembre tenemos nuestra cláusula de monitoreo o de revisión y si la inflación supera el aumento acordado, vamos a tener que replantear un nuevo acuerdo para cerrar el año. ¿De cuánto más o menos se está hablando o por lo menos lo están pensando? No, nosotros estamos viendo desde la Intersindical que cierre en noviembre, así que después del 14 de diciembre vamos a tener ya un panorama más o menos claro y una proyección. Lo que sí queremos llevarle el mensaje a todos los trabajadores de que nosotros queremos ganarle a la inflación, no queremos perder, así que bueno, vamos a seguir trabajando dentro de lo que es esto con la Intersindical. Doctor, ¿conviene este sistema bimestral de actualización de salarios como lo propone el gobierno? Eso se lo hizo para la Administración Pública, lo que es para el sistema docente nunca fue así, así que siempre lo hemos rechazado, hemos tenido un acuerdo totalmente diferenciado. Fíjese usted que en septiembre tuvimos el 24% y tenemos en noviembre un 14 más.